¿Cuá? Este plan de un fin de semana está horrible Yo me imagino mi gueto como estará Si tu gueto está activado, tira dos Si tu gueto está activado, tira dos Si tu gueto está activado y también equipado Si el gueto está activado, tira dos Buyaka, buyaka, activado es la marca de Carraquilla, San Joaquín Y también Santa Marta Buyaka, buyaka, pura activación, corte conío, cativa Y el nuevo Colón Buyaka, buyaka, activo pa' cualchera En Torrioca, de Coco, Bolo y Mano en Piedra Buyaka, buyaka, activación de la serie Vianos Mila, la feria y Nova Providencia En el gueto siempre se pasa prití En el ton y también en la city La guía le modelan el tatuaje y marcando el área Están culos chacales Todo lo es violencia en el distrito, te lo digo Se llenan las canchas con la liga de fulbito Chicas en chorcitos, bien pegadito Parquinas, alito, las quieren mover lo rico Con chazas me llaman y me dicen cartel Marta Pelico, cual es la que es En mi área hay buka mujer Tú puedes pedir y puedes escoger Cuando te invite a mi gueto, mejor que tú venga Tú puedes venir, aunque plata tú no tengas Chorrillo, barraza y también carrasquilla Empieza de noche, termina de día Si tu gueto está activado, tira dos Si tu gueto está activado, tira dos Si tu gueto está activado, ahorita bien equipado Si el gueto está activado, tira dos Si el gueto está activado, tira dos Si tu gueto está activado, tira dos Si tu gueto está activado y también esquivado Si el gueto está activado, tira dos Máximo respeto a todas esas yales que son mis frenes Que siempre tiene su gueto activado A mi sobrinita, allá en Puente del Rey Ella sabe que lo que es ella y toda su amiga Siempre están activadas, allá en Puente del Rey A esas yales allá en San Felipe Jerry, Ingrid, Katy, Luzka, Charo, Charlin Allá en Colombia, Presita Mélida Cheche, Simon Tu sabes que las películas las sigo yo Y esto se va a poner más rico A la G.L. en la novena, tu sabes que es lo que es de ahí Tu sabes lo que es Lore A la G.L. que es Marcan Duro, tu sabes lo que es Yuli A la G.L. en Vialumina, a la G.L. en la Feria A la G.L. en el Provinas que mandan flinty La que no mandan flinty, sabes que es lo que es con el cartel Y a toda la G.L. en el Tom Con esta plena, van a partir el Tom Tom Crea lo que te voy a decir Yes, yes, Simon, máximo respeto A todas las yales del Kiva La niña Selly Ula, tu sabes que es lo que es Xiomara Vega Sofía, la maestra Aura Guadense, Eliane y Chanel Tu sabes que es lo que es la prima Dalia Araújo, máximo respeto Suido Anguila Hey, yo Todas las yales de el Sector Que te clara To' Río Carter Santa Marta Valladurraká El Diamante El Cueco de los quemado Cerro Batea Cocobolo Big Respect, Shori Yo 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 Allá se me estaba olvidando Ay, 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 Sused, Jocelyn, Shakira, Ami, Suhey, Máximo respeto de esa escuela que el pueblo que quiere, me quiere. Braa. Ay, ay, lo que cantaron en esta plena, el siruano, sabemos cartel, Bonti, el camarón supo de saber que no soy, y de Ñapila estaba pillando. Y también hizo algo el productor Macay y el Frencito. Rebostar. Peace.